Calla No digas que me amaste Calla Dirán que lo soñaste Mira Mejor no digas nada Si ya todo quedó en el pasado Si ya te olvidé Calla Mejor no digas nada Dime Que ganas con llorar Y calla Ya sé que estás sufriendo Es el precio de tantos engaños Que hoy debes pagar Y si preguntan de ti Dirán que ya te perdí Y callaré que por ti Mucho sufrí Hoy que ya te he olvidado Quieres volver a mi lado Pero de mí tú ya no Ya no tendrás nada Música 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 Y si preguntan de ti Diré que ya te perdí Diré que ya te perdí Y callaré que por ti Mucho sufrí Hoy que ya te he olvidado Quieres volver a mi lado Quieres volver a mi lado Pero de mí tú ya no Ya no tendrás nada Música 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 Música